Pues es complicado, es un día que abre muchas heridas, se mueve bastante, nos hace conectar con cosas que a lo mejor ya hemos cerrado del todo. Lo más importante, yo siempre le digo esto a mis pacientes, es poner límites para todo. Poner distancias, si sentimos que el bombardeo de los medios es brutal, que lo suele ser, pues poner límites en cuanto nos exponemos a publicidad, a comercios, a estímulos externos y protegernos, autocuidarnos siempre. Yo necesito poner límites, yo necesito saber dónde tengo, pues aquello que llamamos cuando se nos enciende la mecha, hasta dónde puedo dar, cuándo tengo que descansar, cuándo tengo que parar, tener muy claro hasta dónde yo puedo dar y a partir de eso funcionar, no sólo cuando ya el daño está hecho, sino también prevenir. Es decir, si yo sé que es un día que me va a afectar mucho, práctico autocuidado durante todo este fin de semana anterior, intento protegerme de todo. Es un sinónimo de autoprotegerse realmente.